El total de profesorado nombrado es de 22.107 docentes. El año pasado, en esta misma fecha, el número de docentes nombrado era de 21.461. Como saben, los adelantos de los sistemas de nombramiento de profesorado desde el curso, fundamentalmente desde el curso pasado, se adelantaron con la intención de que el mayor número de docentes esté nombrado antes del inicio del curso. Por lo tanto, en este curso hemos incluso mejorado esos nombramientos. Es significativo el incremento de nombramientos en el cuerpo de maestros, a pesar del descenso en el número de alumnado, que luego ya veremos más adelante. Al día de la fecha, contamos con 10.244 docentes del cuerpo de primaria, de maestros, frente a los 10.038 del curso pasado. Por volumen de nombramientos, le sigue la enseñanza secundaria, donde también se incrementan los docentes para el curso que empieza. El miércoles en esta etapa hemos nombrado a 9.183 docentes, cuando el curso pasado eran 8.719.